Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos sobre esa nueva, ese nuevo llamado que le está haciendo el régimen a las personas a que salgan a votar por la decisión del efectivo, es un llamado disfrazado señoras y señores, alguien por allí me hizo llegar un audio que quiero compartir con ustedes, donde se analiza lo que podría pasar con la gente asistiendo a votar ya sea por sí o por no, lo que realmente ellos necesitan es la firma en los cuadernos de votación para darle autoridad al régimen para que haga ciertas cosas que afectaría a todos los venezolanos, yo quiero que ustedes le presten atención al siguiente audio y ya volvemos Le voy a decir lo siguiente Uno, no debemos de firmar, no debemos de firmar porque en realidad no es conveniente que firmemos Dos, con esa firma del pueblo venezolano en ese referendo o en esa votación se está autorizando al gobierno nacional a que tome decisión, tanto por el desequivo o como tanto por el país Bien, si nosotros damos esa firma estamos autorizando al gobierno nacional a seguir haciendo lo que se le venga en gana con este país Ok Tercero Si el pueblo venezolano autoriza al gobierno nacional a que intervenga el desequivo, acuérdense que es una intervención, es una impulsión militar Y como consecuencia, eso trae una suspensión de garantía a nivel nacional Y detrás de esa suspensión de garantía, viene un decreto que se llama Estado de Sección Entonces, esta es la huerta que está buscando Nicolás Maduro y su secuace Vamos al referendo, el pueblo me autoriza, autoriza una incursión militar Suspendo la garantía de que estamos en Estado de Sección por un año Y si nos da la gana, lo defendemos por dos años Eso significa que si el Estado de Sección y suspenden la garantía Aquí no habrá elecciones en el 2024 Y si a ello se le vienen ganas de extender el Estado de Sección y la suspensión de garantía hasta el 2025 Hasta el 2025 vamos a estar en un Estado de Sección Entonces, por lo tanto, no habría elecciones ni en el 2024 ni en el 2025 Porque el país está en un Estado de Sección y están las garantías suspendidas O sea, no habrá elecciones Por lo tanto, hay que tener pendiente eso Y esa es la información que le quería hacer llegar a todos los coordinadores del centro No debemos firmar, tenemos que agarrar la campaña hacia nuestras comunidades Hacia nuestra gente, que no debemos de firmar No debemos de irnos a ese referendo revocatorio, como yo lo dice Porque eso sería prácticamente que ellos se queden en el poder ¿Ok? Entonces, por eso es que les estoy informando esto Que al 3 de diciembre no debemos salir tampoco a votar Ni por ningún referendo, ni por sí, ni por no, ni por nada Porque esas son las consecuencias que se van a acarrear Si eso se llega a dar Y de hecho ellos lo van a hacer Ellos lo van a hacer porque están buscando por todos los caminos Buscar de que no haya elecciones Y si es posible las extienden hasta el 2025 Entonces, ese es el cuento del Ezequivo Por eso es que ellos inventaron ese parapeto Porque si ellos quieren defender el Ezequivo ¿Por qué no lo defendieron hace 20 años atrás? ¿Por qué no lo defendieron hace 10 años atrás? Si no, justamente ahorita es que lo van a hacer Entonces, bueno, esa es la información que les quería hacer llegar Que yo sé que muchos de ustedes ya lo saben Porque aquí hay políticos Aquí hay personas que conocen de la materia Bien, ¿cómo les parece, señoras y señores? Este análisis presentado por ese caballero Allí en el audio Enfoca claramente la intención mentirosa Por parte del régimen criminal Que regenta a un colombiano Sentado en la silla de Miraflores Gracias a la anuencia De las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas Esta intención es precisamente Convocar al pueblo venezolano Para que llene el cuaderno de firma de votación A ellos les interesa la firma del cuaderno Ellos al final no van a mirar los resultados Hubo 5 millones, 3 millones de personas Asistieron a decir sí Y 2 millones asistieron a decir que no En la primera pregunta 1 millón dijo que no en la segunda pregunta Y así sucesivamente A ellos no les interesan los resultados Yo lo que necesitan es el cuaderno de votación Donde usted sale a votar por el exequivo Hasta ayer yo dije indiferente Yo no pensaba ir a votar tampoco Pero dije en mi canal Dije en un video anterior Que usted era libre De tomar esa decisión Hoy en día Después de analizar lo que este señor analiza Tocando Personas que conocen del tema Analizando con ellos Pude constatar que es cierto Ellos pueden llamar a un estado de excepción Por un año Y en ese estado de excepción Ellos suspender las garantías Que es lo primero que hace Al suspender las garantías Recuerden que se suspenden garantías De reuniones Se suspenden garantías comunicacionales Ahora que hay todavía Ataque a la libertad de prensa Y que estos últimos meses Se ha incrementado Vamos a poder notar Que se van a reciar más Ataques contra misoras Radios Contra medios de comunicación Ese estado de excepción También permite Dentro de la suspensión de garantías El que no hayan elecciones De ningún tipo De esa manera Pues el régimen Durante el 2024 No haría elecciones Las suspenderían para el 2025 Y entonces En vista del problema Que se puede generar Ellos podrían revocar Renovar Mejor dicho La El estado de excepción Por un año más Y por un año más Y así sucesivamente Dependiendo de los estados De ánimo Que hayan Con el presidente De Guyana De manera tal Que ellos estarían siempre Buscando un tema Controversial Para Que por una Cosa que dijo Diodado O por algo que dijo Padrino O por algo que dijo La monachita Hacerlo De tal manera Que el presidente De Guyana Diga algo Y esa frase Sea suficiente Para extender El periodo De excepción Imagínense Lo que vivimos Aquí en la frontera Cuando se dio El estado de excepción Con el problema Con Iván Duque Donde Nicolás Maduro Dijo que Iván Duque Estaba capacitando A unos paramilitares Para quitarle la vida Etcétera Etcétera Y dada esas circunstancias Por mucho tiempo Los venezolanos No tuvimos acceso A la frontera A no ser Por las trochas Obviamente Yo lo repito Eso era el tema Fronterizo Y eso también Podría darse Un estado de excepción Cerraría fronteras Y lo podría ser Cerrar no solo Por la parte de oriente Sino cerrar también Las fronteras Por la parte Occidental Cerrarla por el Zulia Por Táchira Por Apure Por Marinas Todas las conexiones A diferentes países Porque ellos están Montando una película Ya por lo menos Dios dado salió diciendo Que Estados Unidos Está planeando Instalar bases militares En Guyana Para atacar A Venezuela Películas que ellos Solo se inventan No sé si es que Se vieron la película De Jason Bourne Y están en eso Están en eso Pensando en que La CIA Está moviendo gente Con intenciones De atacar Al régimen criminal De Maduro Todo este escenario Está figurado Y está montado Específicamente Para mirar Los cuadernos De votación Para llenar Para hacer que El venezolano Vaya a votar Vuelvo y repito No les importa Ni el sí Ni el no A ellos no Les importan Los resultados Lo que ellos quieren Es eliminar Las elecciones Tener una excusa Tener una base Para decir Elecciones No hay ¿Por qué? Porque 5 millones De venezolanos Salieron a votar Para defender El esquivo Porque 10 millones De venezolanos Se expresaron En el referéndum O sea Estoy hablando De números Hipotéticos Imaginándome El escenario Por esa razón Ya ahora El mensaje Es no salir A votar Por el Ese equipo Yo dije Que no iba a votar Porque Analizando Yo dije Que yo iba a votar Por algo Que ya uno sabe Que es nuestro Me parece absurdo Sin embargo Ahora Que se conocen Estas intenciones Maquiavélicas Por parte del régimen Te queda a ti Que me escuchas Decidir Si sí O no lo haces Eres tú Quien tiene La última palabra Eres tú Quien vas a decidir Al final de todo Si Das el paso O no das el paso ¿Ok? No tengo más Que decirte Solo que Tome la mejor decisión A sabiendas De que las intenciones Oscuras del régimen Es sabotear Las elecciones Del 2024 Para que no haya elecciones En el 2024 Ni en el 2025 Y así quedarse Hasta el 2026 Se inventaron Otra película Para el 2026 Bueno ¿Qué va a pasar? Solo Dios lo sabe Estamos en las manos De Dios Y del pueblo Que Que seguimos Ahí en la pelea Seguimos en la pelea ¿Por qué? Porque bueno Esto es Una Un análisis De las intenciones Sin embargo Vamos a seguir Luchando Por Primero que María Corina Se entere De que ella Está habilitada Que lo que le dijo José Brito Al mundo Era un documento Falso Eso está en mi video Al finalizar este Video de que María Corina Está habilitada Siempre ha estado Habilitada Segundo Salirá A pelear Si el régimen No lo quiere reconocer Salirá a pelear Por la habilitación De María Corina Pero vuelvo a repito Ella está Habilitada No hay Hasta ahora Una inhabilitación Por 15 años Más información En el video Que te dejo Al final En la diapositiva Allí aparece En la parte Superior izquierda De tu computador Te va a aparecer allí Ese video Ok Ahora si me despido Un abrazo Rompecostillas No olviden visitar Autodidactamillonario.com Te recuerdo Que hemos subido Un curso Especial Para aquellas personas Que quieren aprender Hacer manualidades Desde la casa Para el periodo Decembrino Pero manualidades Que tu puedes vender Ya sea que tu montes En tu tiendita Ponte un espacio Para vender adornos Decoraciones Para el pesebre Para una cosa Para la otra Para el arbolito De navidad Hay muchas cosas De verdad Que pueden aprender Y sacarle dinero Y si tu no quieres Montar un negocio Pero haces al mayor Y le vendes A los A los buhoneros Ellos también Te lo van a comprar Si A un precio Un poquito Más Más económico Pero vas a vender Por masas Ahí se te explica Todo en el curso Para que tu Comercialices Y este diciembre Tengas dinero En el bolsillo Que supongo Que es Una preocupación Que todos tenemos Bueno Me despido Ahora si Autodidactamillonario.com Los quiero mucho Hasta la próxima Te lo van a comprar 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 Con Y Te lo van a comprar Gracias por ver el video.